Hola, 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 buenos días por la mañana. ¿Cómo está la gente bonita? ¿Cómo está y cómo amanece hoy Estados Unidos? Yo trabajando como se debe, como usted necesita. Buenos días por la mañana. Buenos días por la papaya, que hoy sea un día de luz, de sol y de nuevas oportunidades. ¿Saben una cosa? Lo único que tenemos que hacer es trabajar, seguir pa'lante y darle al presidente electo por la mayoría lo que necesita, que es el apoyo de todos los norteamericanos o los que nos convertimos en ciudadanos americanos. Por quien hayas votado, por quien tú hayas decidido, aquí un país entero habló. Y esto no se trata de promoción política. Yo soy venezolana, yo soy empresaria, yo he pasado por problemas como tú, de cosas de pagar tarjetas de crédito, de que a veces no te alcanza para esto o para lo otro. Trabaja en lo que trabajes. Aquí por lo único que hay que trabajar es por la paz. En Venezuela tenemos meses pidiendo que se reconozca el voto popular, que es que el bello y señor, el caballero Edmundo González Urrutia ganó y no le quieren dar, no nos quieren dar lo que nosotros, el pueblo, elegimos. Yo que no pude votar en Venezuela, que soy una venezolana que hubiese querido ir a votar por el señor Edmundo, que no se me permite porque en Estados Unidos no hay, ok, la oportunidad porque maduro, ese burro, no permite que nosotros nos expresemos. Aprovechen que si viven en Estados Unidos y como yo, saliste a votar por quien tú quieras, por quien te haya dado la gana, pero saliste a votar y hoy lo que tú decidiste ganó o perdió. Usted vive en el país de las oportunidades, carajo. Usted vive en el país donde ahora mismo, más que criticar a quien ganó, al señor Donald Trump, te guste o no te guste, el pueblo lo eligió. Y si el pueblo elige, el pueblo vota, el pueblo ganó. No, eso es lo único que hay que hacer. Vivir en democracia no tiene precio. Vivir en democracia es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, yo les digo desde la cordura, una mujer que se para todos los días a las 5 de la mañana, una mujer que es mamá, que como se lo dije a mi hija Bárbara Camila cuando fue a votar, mami, tú me has visto a mí llorar a mí en este país como cualquier madre, lágrimas de sangre, porque a pesar de que tenemos muchas oportunidades, no nos alcanza la plata, estamos llegando ahí a veces al mes. Usted vote porque usted vive en un país de democracia. Y cuando uno vive en un país democrático, uno se viste, uno se arregla, uno lucha por lo que quiere y se acabó. Insisto, aquí no se trata si te gusta Donald Trump o si te gustaba la señora Kamala. No se trata, aquí se trata de que el pueblo ganó. De que como me dicen mucho, buenísimo que ganó mi elección, que no perdí mi voto. Aquí nadie perdió su voto. Usted sí fue a elegir. Usted fue a votar por las enmiendas, las enmiendas, lo más importante, por los senadores. Usted ganó, usted ganó. Mira, yo que me ando aquí haciendo mis videos, como todas las mañanas, como todas las tardes, de mis diferentes productos, porque soy una empresaria, porque así como Donald Trump, he pasado por muchos momentos inciertos de mi vida, como obviamente líder de familia. Y fíjate una cosa, no hay que tener pena de caer en bancarrota. No hay que tener vergüenza de haber tenido problemas con los taxis. A mí, quien me vuelva a decir, ay, es que tú no pagaste los taxis. Yo los pagué. La primera vez en mi vida que vendiendo fajas, mi empresa ganó un millón de dólares. Yo, cuando fui a pagar los 114 mil, los 117 mil dólares, yo agradecí a Dios, agradecí a Dios que yo estaba recibiendo esa cantidad de dinero en el país que había decidido vivir y se pagaron completito. Cuando en este año me pasaron, que bueno, unos cuantos meses y no podía pagar los 20 mil dólares de impuestos, después se pudo, todo el mundo en mi casa se puso para su número, pagamos los impuestos. Mire, gente, no tengan pena de tener problemas económicos, porque si el presidente de este país, ahora el número 47, Donald Trump, tuvo problemas económicos y salió de una situación difícil, aquí todo es posible. Bendita sea América. Es que me dan ganas de llorar porque vivimos en un país en donde podemos elegir. Bendita sea América. Dios bendiga a este país y a todas y cada una de las personas que salieron a elegir por la democracia de un país tan grande como los Estados Unidos. Ya quisiera yo que en Venezuela, de verdad, como pasó, que ganamos, ganó María Corina, Don Elmundo, esa fórmula, nos hubiesen dado lo que merecíamos, que es lo que el pueblo votó. Aquí el pueblo eligió, aquí el pueblo eligió al señor Donald Trump y eso se respeta, eso se respeta, carajo. Aquí sí tenemos que seguir siendo un país de verdad, de gloria, de Dios, para que sepan. Y aquí no se trata de que hay que tú preferías esto, tú preferías lo otro. Aquí ya no importa quién prefería qué. Aquí lo único que importa es que tenemos que seguir las madres de familias produciendo dinero. Tenemos que seguir haciendo las cosas correctas. Usted separen el stock, usted paga sus impuestos, usted trabaja por su dinero, usted construye su marca, usted sigue vendiendo chichas, si usted vende chichas, usted sigue apostando a lo que usted cree en este país. ¿Ok? Aquí no se trata de fanatismo ni se trata de endiosar a nadie. Aquí nadie tiene que estar ahora mismo haciendo leña del árbol caído, ni quién va a tener la razón. No, 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 no. Aquí ganó Estados Unidos. Aquí ganó Estados Unidos. Y me emociono, yo no me calmo. Yo soy una persona que, como ustedes saben, yo nada es a medias. Nada es a medias. Nada. Nada. Para mí todo es grande. Y fíjense una cosa, yo necesitaba hacer esto en vivo. Porque como yo sé que las personas que hoy no se pronuncien van a decir, ay, es que perdió, aquí ganamos todos, aquí ganamos todos, aquí todo el mundo ganó. Y si ya fue dicho desde bien temprano ayer, porque Donald Trump ganó galopando, ganó en todos los estados de los Estados Unidos, así de simple, casi todos, así haya quedado por debajo en algunos, el señor ganó, el señor ganó. Usted se toma su jugo de papaya y asume que Donald Trump ganó. Cuando uno agarra y uno vive en un país como este, en donde usted puede tener luz, si se la cortaron a las 8 de la mañana, usted la paga a las 8 y 15, usted se la reconectan a las 8 y 15. Aquí usted llama, ¿verdad?, para un banco, para abrir una cuenta de ahorro con 20 dólares y usted la puede abrir. Entonces, más que quejarnos, más que agarrar y hacer vuelo y digo, un recuento de los daños, uno lo único, lo único que tiene que hacer hoy es agradecer, agradecer que en Estados Unidos todo es posible. Que en Estados Unidos sí vamos a salir de muchas crisis financieras que se han tenido y que te lo digo yo. Yo, yo estoy vendiendo mi casa y hemos visto que antes de las elecciones todo está un poco paralizado. Hemos visto que la gente tenía temor de seguir invirtiendo dinero porque, por supuesto, la situación estaba complicada para los que tienen plata, para los que nos hemos trabajado la plata y para los que seguimos haciendo la plata. Aquí todo estaba, ¿qué va a pasar en las elecciones? Aquí, ¿qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios mío, es que todo el mundo, por ejemplo yo, que tengo la fábrica, que me construye, bueno, que me diseña mis productos como los brasieres, esta faja que tengo puesta, todo el mundo decía, vamos a esperarnos que se acaben las elecciones, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ya las elecciones pasaron, ya aquí tenemos un presidente, ya aquí tenemos un presidente y aquí hay que vivir en paz. Aquí hoy, 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 hay que saber que el pueblo eligió que usted no se va a pelear con nadie porque aquí hay bando, porque fulanito celebró, porque sutanita celebró. Ah, 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 ese no es el mensaje. No, señor, ese no es el mensaje. Aquí el único mensaje que se va a mandar es vamos a echarle pichón, vamos a echarle bola, como por supuesto todos los venezolanos saben que se le dice a la gente cuando está todos los días construyendo un futuro, ¿ok? Aquí muchos profesionales han tenido que salir de su zona de confort, ¿verdad? Porque son ingenieros, son economistas, son profesionales en otra rama y han tenido, porque conozco, que al salir a hacer Uber, han tenido que salir a dejar sus títulos en una maleta porque aquí, en Estados Unidos, sí se pueden conseguir las cosas que usted quiere conseguir, pero hay que trabajar, hay que trabajar, es decir, vamos a dejarnos de bobería y vamos a construir un futuro. Los próximos cuatro años usted tiene que ser mejor de lo que usted era ayer. Usted tiene que construir lo que usted quiere que sus hijos tengan como mensaje. Yo aquí me estoy vistiendo porque tengo que salir a llevar a mi hija al colegio. Es muy importante que todas las personas que creemos en la democracia, hoy estemos agradecidos, escuchen bien, agradecidos de que Estados Unidos tiene hoy un nuevo presidente, punto, punto. Usted hoy tiene al presidente que votó la mayoría, usted tiene hoy al presidente que la mayoría quería y aquí en democracia todo se puede conseguir. Por eso es que nos mudamos a Estados Unidos, ¿verdad? Por eso es que usted y yo vivimos en Estados Unidos. Así es que te voy a decir algo, para todos los que conocemos lo que es un país en dictadura, siéntete feliz de lo que sea que pasó, que el pueblo eligió. Porque el pueblo elige, el pueblo gana. Eso es muy sencillo, eso es matemática. El pueblo eligió, eligió por la familia, eligió por los hogares, por las personas que no paramos de trabajar, de construir una historia. Nosotros que nos paramos tan temprano para agarrar y construir un país, porque tú construyes un país al levantarte temprano. Tú tienes una marca que representas y tú estás construyendo un país, ¿ok? Entonces, aquí no se trata, ay, que perdimos, que ganamos. No, 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 no. Aquí todos ganamos. Aquí todos ganamos, mamita. Aquí nadie perdió. Aquí todo el mundo que salió a votar, sabe, sabe perfectamente que aquí todo fue transparente. Así como suena, así como suena. God bless America. God bless America. Ajá. Yo me tengo que ir, tengo compromisos que cumplir. Este, recuerden que si quieren conocer más sobre mis fajas y sobre mis productos, no pueden perdérselo, porque cada vez que yo prendo esta cámara, es para que tú y yo estemos conectados y hablando de la actualidad, de lo que sientes, de lo que vives. No tengas pena de haber votado por otro candidato. No tengas pena de tener deuda. Usted votó por Kamala y Kamala perdió, se reconoció que perdió y usted acepta la voluntad popular. Eso se llama civismo. Eso se llama democracia. Aquí usted respeta al presidente de los Estados Unidos, que se llama, a partir de ayer 5 de noviembre, Donald Trump. Le guste o no le guste, ese es su presidente y usted tiene que seguir el camino de la democracia. ¿Ok? Muy, muy sencillo. Los dejo porque me tengo que seguir tomando mi papaya. Miren qué bonita me quedé. Voy directo a hacer lo que más me gusta hacer, que es ser feliz y darle a la gente que quiero un poquito de lo mío. Te quiero y Dios bendiga América. Dios bendiga a los Estados Unidos. Que esto haya sido lo que Dios quiso que pasara. Y yo lo dije ayer. Lo que mañana estemos celebrando es lo que Dios ha querido que suceda. Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Así es que vamos pa'lante. Vamos a trabajar. Vamos a conseguir. Vamos a seguir construyendo vida. Un futuro. Y los amo con la vida. Los amo, los amo, los amo. Chao. Besos. Besitos. Adiós.